Amigos, bienvenidos a una nueva clase más de su biblioteca virtual favorita Fíjate, el día de hoy tenemos un experimento, ¿estamos? Significa esto ¿Cuánto gana mi papá por minuto? Ojo, cuando hablamos de la parte de ganar Es lo que tú ganas Tú que me estás viendo, de repente papito, mamita Así estés dormido, ¿cuánto ganas por minuto? O sea, ¿cuál es el ingreso que tú tienes? Sea que estés trabajando, sea que estés en el carro, sea que estés descansando ¿Cuánto ganas en un minuto? ¿Cuál es tu ingreso real? Entonces, ¿cómo se calcula? Ven, es un experimento que te va a abrir los ojos Listo, vamos a ver Vamos a suponer que mi papá gana 900 por mes ¿Estamos? Yo sé que un mes tiene 30 días Entonces digo, en un día Mi papá debe ganar 900 entre 30 O sea, que él debe ganar 30 soles Ojo, 30 soles Claro, en un día Pero resulta que un día, chicos, tiene 24 horas ¿Correcto? Entonces yo digo, mi papá debe ganar en una hora Debe ganar estos 30 soles Pero entre 24 ¿Y cuánto es eso? Ah, eso es un sol 25 O sea, en una hora mi papá gana un sol 25 Pero recuerda lo siguiente Que una hora tiene 60 minutos, ¿o no? Todo el mundo sabe que una hora tiene 60 minutos Por lo tanto, por lo tanto Yo digo lo siguiente Mi papá, en un minuto Ganará ¿Cuánto ganará? Claro Un sol 25 Dividido entre cuánto? ¿Entre cuánto? Entre 60 Perfecto ¿Y cuánto es eso? Bueno, si lo calculas es así 0.02 soles O sea, significa Que tu papá gana por minuto En un minuto Gana dos céntimos Ni siquiera la moneda más pequeña Dos céntimos ¿Estamos? Eso es lo que gana Pobre un minuto